Hola, buenos días, espero que estén todos bien, bienvenidos a Suezca Incluyente. Hoy aprenderemos el abecedario. La primera letra, la letra A, dedo pulgar afuera, los demás doblados. La letra B, dedo pulgar en la palma, los demás estirados. La letra C, mano completa en forma de C. La letra D, único dedo arriba al índice, los demás forman un círculo. La letra E, todos los dedos doblados hacia el interior. La letra F, dedo índice y pulgar. La letra G, hacemos un gancho con el dedo índice. La letra H, índice y corazón, y lo movemos de arriba hacia abajo. La letra I, solamente levantamos el dedo pulgar. La siguiente, letra J, dedo meñique, giramos en forma de J. La letra K, índice, corazón y pulgar, en forma de letra K. La letra L, índice y pulgar, la letra M, tres dedos sobre el dedo pulgar. La letra N, similar, dos dedos sobre el dedo pulgar. Y de la misma manera la N, dos dedos sobre el dedo pulgar, pero la movemos un poquito. La letra O, formamos un círculo con todos los dedos. La letra P, hacemos la P con el dedo índice y corazón. La letra Q, juntamos todos los dedos en la punta de los dedos. La letra R, cruzamos los dedos índice y corazón. La letra S, hacemos la letra S en el aire con el dedo índice. La letra T, cruzamos el dedo índice y pulgar, mostrando la palma de la mano. Letra U, palma hacia afuera. Letra V, corazón e índice hacia afuera. Doble V, igualmente, tres dedos, palma hacia afuera. La letra X, haciendo un gancho hacia la parte de arriba con el dedo índice. La letra Y, mostrando meñique y pulgar. La letra Z, con el dedo, corazón e índice. Gracias por aprender con nosotros. Los esperamos mañana y el día siguiente y el día siguiente. Gracias.